Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy en nuestro curso de razonamiento matemático vamos a tratar el tema de juegos de ingenio. Los juegos de ingenio vienen a ser un conjunto de ejercicios en los cuales tenemos que desarrollar nuestras habilidades lógicas para así llegar a una respuesta adecuada. Entonces nosotros vamos a ver varios temas a tocar. Uno de ellos puede ser el tema de los palitos de fósforos y nos vamos a topar con preguntas como por ejemplo cuántos palitos como mínimos se debe de cambiar de un lugar para que queden por ejemplo solo tres cuadrados iguales. En este caso tenemos que mover solo tres. Luego tenemos las poleas. Las poleas hay, primeramente en las poleas hay dos tipos de giro, un giro horario y un giro a anti horario. Cuando tenemos dos ruedas, dos ruedas en el mismo eje, entonces ambas van a girar igual. Ambas van a girar igual. De igual manera girarán igual cuando están unidas por una faja. Por una faja. De igual manera van a girar igual. En contacto van a girar en sentidos opuestos. Y cuando están unidos por una faja cruzada de igual manera van a girar en sentidos opuestos. Otro tipo de ejercicios son la ubicación de números. En este caso de ejercicios veremos cuál es la capacidad de las de los estudiantes para poder cumplir con ciertas exigencias que se da en estos números. Por ejemplo tenemos ubicar los números del 1 al 5 de manera que la suma de cada fila sea lo mismo. Entonces puede ser una forma, puede ser así. ¿No? También así. Son diferentes tipos. A veces en estos ejercicios hay diferentes formas de resolver. Otra forma, otro tipo de ejercicios son las relaciones familiares. Por ejemplo cuando se dice ¿Qué es para mí el hijo del tío de mi hijo si tengo solo un hermano mayor? En estos tipos de ejercicios se recomienda hacer un gráfico como en esta forma para poder establecer las relaciones entre los familiares. Otro tipo de ejercicios son los días de la semana. Por ejemplo si el pasado mañana de hace tres días, de ayer fue el lunes, ¿qué día es hoy? En este caso hay ciertas equivalencias. El pasado mañana significa más dos. Hace tres días es menos tres y de ayer es menos uno. ¿No? Hay ciertas equivalencias que vamos a trabajar con los números enteros. ¿No? Cuando son días que van a venir, futuro es más y lo que pasó hace tres días o ayer siempre va a ser signo menos. ¿No? Esos son algunos de los diferentes tipos de ejercicios que se pueden resolver mediante. Y en estos ejercicios no hay mucho conocimiento, no hay que tener mucho conocimiento matemático sino solamente una habilidad lógica, mucha visión cuando son gráficos. Por ejemplo en las poleas no hay que identificar cuándo es sentido horario o sentido antihorario. Y en la parte aritmética sí, acá sí hay que saber ubicar de manera adecuada los números cuando te piden ciertos valores. ¿No? Entonces en resumen podríamos decir que en juego de ingenios en este caso son preguntas relacionadas a palitas de fósforo, poleas, ubicación de números, relaciones familiares y días de la semana. Bien, estimados alumnos, ha sido este. Un pequeño introducción del curso de de razonamiento matemática donde estamos tocando los juegos de ingenio. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima reunión. Gracias por su atención.